Hoy día nos encontramos a miércoles 23 de febrero. En este momento estamos mostrando lo que es los familiares de los presos políticos y miembros de la Organización de Defensa Popular, ODET, han iniciado una huelga de hambre indefinida en contra de la cárcel de alta seguridad y además para mejorar las condiciones inhumanas en que hoy se encuentran los compañeros presos políticos al interior de esta cárcel. Después de haber sido trasladados de forma muy violenta e inhumana por parte del gobierno a cargo de efectivo de Gendarmería Nacional de Chile. De los familiares y también con la huelga de hambre de los compañeros presos políticos al interior del penal se encuentran realizando un trabajo de propaganda. ...de lo que es la oficina de la ODET, en este momento cuatro compañeros familiares y amigos están solidarizando una huelga de hambre indefinida con los compañeros presos políticos que han sido trasladados a este penal inhumano determinado y llamado cárcel de alta seguridad. ¿Por qué no nos cuesta un poco a nosotros y a la gente que estamos filmando este video ¿Por qué te encuentras hoy día? ¿Qué estás haciendo hoy día acá? Nosotros tres compañeros más empezamos con una huelga de hambre ayer. Esta huelga de hambre se describió a ser una huelga de hambre paralela que lleva los presos políticos al interior de la cárcel de alta seguridad. Estamos siendo apoyados por presos políticos de Tepulco y gente de Concepción. Esta huelga de hambre fue en acción de remunerio a la cárcel, que es un canto que se presenta en presos políticos y yo decidí participar. No soy familia de ningún caso, pero sí amiga y como amiga nos tendríamos derecho a ver a nuestros compañeros y también como una persona con mucho tiempo en contra de que se pasen a llevar los derechos que el pueblo. Bueno compañero, ¿cuál es tu nombre? Soy Maldonado. ¿Y cuál piensas tú que es el objetivo de hacer esta huelga de hambre? Yo creo que el objetivo de todos nosotros es esta familia de los presos. Es un poco presionar, hacer ver a la gente cuál es la situación real de los presos. Lo que significa que el gobierno de este momento esté implementando este tipo de actitud contra los presos. Después de que ellos han sido los que nos abrieron el camino, el tiempo de esta huelga con poder sustancitar lo que se llama la obra de la democracia. Lo importante de esta huelga es tratar de ser personas, socializar a la gente y además ser un poco más allá de humanizar, tratar de desplazarse de democracia y seguridad. Yo soy yo. Yo participaste en el día de ayer en la toma y ocupación del Partido Socialista. ¿Quién te pareció el desalojo y la orden por parte de Camilo Escalón y el Partido Socialista en sacarlo de forma violenta a ustedes? O sea, yo pienso que los socialistas, ese tipo de socialistas, que se llaman autonomía socialista, digamos, son, adiertamente dieron a conocer cuál es su posición. O sea, ellos ya no son los socialistas de antes, no son los luchadores que decían ser. Y se han transformado en parte o anexa a lo que se puede hacer de la democracia cristiana. Ya son de la concertación y la democracia cristiana está subiendo cada vez más. Por ende se le están subiendo a la derecha. ¿Cuál es su nombre? Humberto Segundo Cancilla. ¿Usted tiene algún familiar en estos momentos preso? Sí, Alejandro Cancilla. Alejandro Cancilla. Cuéntenos, ¿qué significa para usted hoy día participar en esta huelga de hambre? Bueno, significa pedir que se... ¿Cómo le dijera? Que el trato sea más humano en la cárcel, que no se pasen a llevar los derechos naturales de una persona, que incluso son los derechos de los animales porque yo rechazo eso de que hay animales que entre rejas cómo voy a aceptar que una persona esté entre rejas y más en un régimen muy endurecido actualmente, ahora es todo eso es lo que yo rechazo rechazo el hecho de que el proceso desde la justicia fue hecho entre cuatro paredes no me explico hasta ahora cómo puede ser tantos años que hay un sistema judicial y no se ha reformado en que se tome en cuenta la defensa los atenuantes, los testigos sino que solamente se tome en cuenta la acusación de los represores de la policía no se tome en cuenta la acusación de la policía no se tome en cuenta la acusación de la policía no se tome en cuenta la acusación de la policía no se tome en cuenta la acusación de la policía voluntariamente voluntariamente me hago el gesto y que de eso no tengo problema no se tome en cuenta la acusación de la policía no se tome en cuenta la acusación de la policía eso principalmente se tome en cuenta la acusación de la policía yo creo que eso es parte de un gobierno que defiende los intereses de los ricos españoles y que de hecho el terrorismo es una forma de enigrar un problema de con la vocabulario y con la comunicación y por lo tanto llegar a una imagen distorsionada en el conjunto de la gente en el país ¿Qué mensaje le dirías tú a los chilenos y a los extranjeros que se encuentran fuera del país y que mantienen solidarizándose con la causa de los procesos políticos y la defensa de los derechos humanos? Bueno, primero a los chilenos los chilenos en Chile solidarizar con esta iniciativa que está quedando bien y a los compañeros que están afuera tratar de solidarizar también los chilenos en el mercado y los compañeros que están en el mercado que están en la huelga seca a solidarizar y aportar el máximo esfuerzo de esta iniciativa y a los compañeros que están afuera tratar de solidarizar también los chilenos en el mercado o la defensa de la policía internacional que permitan sustituir el desacuerdo que hay con esta medida de la cárcel de la seguridad en el interior eso sería un poco de los máximos solidaristas que están trasladados a la cárcel de la seguridad porque esta cárcel puede ser encerrada en corto plazo Nos encontramos con el compañero José Burgos el dirigente en su tiempo de la conducción de procesos políticos en el interior de la defidenciaría Compañeros, ¿por qué no nos explicas primero que hoy le da gran diferencia entre lo que son los procesos políticos de la dictadura y los procesos políticos de hoy la realidad que nos tocó vivir en el futuro del interior del penal en la economía de la gente? Bueno, la verdad de marcar, digamos, esta situación primero, digamos, en el carácter de la denuncia cuando asume el gobierno de Elwin el mandato, ¿cierto? lo cometido de la transición a la democracia lo asume diciendo que tiene dentro del programa, ¿cierto? terminar con la prisión política ¿ya? liberar a los más de 400 presos políticos que había dejado el gobierno de Elwin o sea, el gobierno de Pinochet lejos de cumplir el acometido, ¿cierto? no solo mantiene prisioneros a lo largo de los cuatro años a estos 400 compañeros que lo va liberando de alguna forma paulatina como rehenes de guerra sino que inaugura una nueva prisión política que son los compañeros que no aceptaron deponer fraccionar político militar producto de las condiciones que asumía el nuevo gobierno está enmarcado dentro de todo el lineamiento que lanzaba, digamos, la tiranía basado en lo que era la constitución del año 80 y toda la política la política de las leyes de amarre ya expresada, qué sé yo a través de los senadores designados el sistema electoral y nominal, ¿cierto? que perjudica a la izquierda el hecho de hoy en día una nueva generación de jóvenes combatientes que van a parar a la prisión producto de que nos encuentran en el marco político el marco político que realmente realmente dé garantías para el tránsito a la democracia en este país ¿ya? y orgánicas, ¿cierto? como el Frente que van a funcionar política y comunitar producto de que en este país no se implementa justicia ¿ya? basado en las leyes de la de amnistía del año 78 y la famosa impunidad en donde los violadores de los derechos humanos transitan impunemente, ¿cierto? y libremente por las calles en consecuencia que los luchadores los combatientes del pueblo van a parar a estas nuevas prisiones entonces con el gobierno de de Patricio Elwin en el año 1990 a partir del 11 de marzo se inaugura, ¿cierto? un nuevo proceso político y también se inaugura una nueva prisión política se llenan las prisiones políticas se cuenta que existen cerca de 350 400 nuevos presos políticos que transitan durante estos 4 años de gobierno por las prisiones políticas también existe esta cifra macabra de 48 compañeros que han sido ejecutados, ¿cierto? en supuesto enfrentamiento por parte de los organismos represivos que maneja este gobierno ¿ya? se cuenta también, ¿cierto? más de 150 denuncias y querellas por tortura certificadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional como Comité de Contra la Doctura etc. eh... más de 150 presos políticos aún permanecen en prisión ¿ya? a la cual, ¿cierto? este gobierno viene a inaugurar eh... a coronar, ¿cierto? toda esta política represiva eh... con la cárcel de alta seguridad todo esto es marcado, ¿cierto? en lo que ha sido eh... una política de estado policial eh... del gobierno ¿cierto? con una política de aniquilamiento eh... orientada, ¿cierto? en términos selectivos a los combatientes populares que... han decidido continuar, ¿cierto? en una senda de lucha y no detranzar los postulados eh... eh... compañero ¿por qué no nos explica un poco el sentido de la resistencia eh... y su voluntad de no traslado por parte de los procesos políticos a este nuevo penal? ¿qué se fundamenta esta resistencia y esta voluntad de no vivir en este penal? al... al inaugurar este gobierno de Patricio Erwin en la cárcel de alta seguridad la verdad que lo hace dentro de un marco político ¿ya? es decir en la hora que nos... nos logró coronar Pinochet porque Pinochet al entregar el poder aquí queda toda una izquierda revolucionaria viva y coleando y en ascenso y con la arma en la mano a diferencia, ¿cierto? de los países de Uruguay Brasil Argentina cuando asumen las dictaduras militares, ¿cierto? logran destruir aniquilar a todo el movimiento político revolucionario aquí en Chile no ocurrió eso por lo tanto el que tenía que llevarse acometido era el gobierno de Patricio Erwin y dentro de la política de aniquilamiento que nosotros denunciamos ¿ya? está contemplado esta cárcel de alta seguridad que está orientado hoy en día no tan solo... hoy en día está orientado, ¿cierto? para los sectores revolucionarios que no han depuesto a estaccionar pero también está orientado en un futuro cercano y que lo inaugurar seguramente la nueva administración que viene con Frey esta cárcel con luchadores sociales es decir con dirigentes sindicales con dirigentes campesinos indígenas poblacionales etcétera ahora bueno los compañeros sintieron que era un acometido histórico resistirse al traslado destacarse de alta seguridad porque al no oponer resistencia tácitamente estaban aceptando de hecho la política implementada por el gobierno y al estarlo aceptando estaban hipotecando el futuro de las nuevas generaciones revolucionarias de las nuevas generaciones generaciones de luchadores sociales en que se ha dirigido un nuevo monumento de la impunidad una nueva cárcel para entrar a oprimir a los sectores de la izquierda fundamentalmente los sectores sociales que aún siguen en lucha bueno sintiendo este acometido los compañeros que se organizaron dentro de las limitancias que tienen los los combatientes prisioneros en las cárceles de chile ya que que pasa todo por un sedazo por estricta vigilancia eh la comida la encomienda a la persona que lo va a ver haciendo imposible eh que 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 ingrese eh armamento o alguna situación desde donde los compañeros pudieran tomar alguna actitud de defensa eh por lo que nosotros pensamos cierto que los elementos con los cuales los compañeros pudieron resistir es con lo que tuvieron en su entorno ya con lo que ellos pudieron improvisar digamos una resistencia y poder eh oponerse a este traslado eh que lo hace de forma muy violenta cierto el personal de gendarmería eh por informe obtenido de parte de los compañeros eh ellos opusieron resistencia efectiva activa cierto sobre todo en San Miguel a gendarmería que entra disparando que entra lanzando lagrimógena muchos compañeros que han inconsciente producto de la lagrimógena otros compañeros que han variado eh y son todos golpeados golpeados por la fuerza de antimotines pensar que decían es informarse que las condiciones aquí en Chile lo han variado la verdad que Pinochet no fue derrocado y eso tienes que tenerlo muy presente Pinochet fue desplazado cierto por el plebiscito y por la elección del señor Patricio Erwin fue desplazado del poder asumir otra situación de poder ya desde las penumbras desde los cuarteles ejerciendo digamos toda su presión y toda su fuerza como una expresión de co-gobierno y sigue vigente la tiranía que nos tiranizó durante 17 años hoy en día cierto en expresiones de co-gobierno tuvimos un primer año de la concertación de cuatro años que fue un co-gobierno cierto por Pinochet y hoy en día cierto Pinochet tiene un nuevo hijo que viene a ser el señor Frey con el cual se apresta a gobernar otros seis años de co-gobierno en esas situaciones las denuncias que nosotros hacemos de las violaciones de derechos humanos que no han parado que no han cesado que se siguen torturando los parteres se siguen violando las compañeras se siguen aplicando los mismos métodos que aplicó la CNI cierto hoy en día por manos por personal de investigaciones en contra de los combatientes en contra de los luchadores sociales políticos revolucionarios los compañeros tienen que tener presente que no han variado las condiciones por lo tanto hoy en día nosotros pedimos y exigimos de ellos una actitud de consecuencia una actitud de una solidaridad pero no esa solidaridad lastimera sino una solidaridad combatiente de pueblo a pueblo de compañero a compañero con aquellos que siguen luchando con aquellos compañeros que no le han logrado arrear sus banderas que hoy en día siguen una actitud de dignidad de fortaleza luchando desde las prisiones luchando desde cualquier rincón digamos de la patria y precisamos digamos que su respuesta su actitud se exprese en un compromiso consecuente hoy en día nosotros necesitamos en este momento precisamos que los compañeros más que la ayuda económica precisamos que ellos concurran a los parlamentos europeos ya le hagan el llamado cierto a los parlamentarios para que presionen al gobierno de Patricio Edwin que se vaya al gobierno de Frey que asume ya el fin a esta prisión de alta seguridad porque hoy en día los compañeros están viviendo en condiciones más que deplorables hasta la información que tenemos hasta el miedo y que nos entregan los procuradores los abogados los compañeros permanecen en la cárcel de alta seguridad hacinados ya en un galpón y permanecen engrillados al igual que los esclavos antiguos cuando iban los antiguos esclavistas ya a cazar hombres negros al áfrica los traían engrillados encadenados en esas mismas condiciones permanecen los compañeros las 24 horas del día en esta nueva cárcel de alta seguridad y esa denuncia hay que hacerla los compañeros tienen que entrar a parar esta barbarie tienen que entrar a movilizarse y hacer algo y hacer algo la barricada desmovilizar la inteligencia destruyeron la siembra si tiene hambre va a liberarse a organizarse a conquistarse pues tu entenianza es el ejemplo grito fusil bandera nadie sepultará tu voz comandante José Miguel nadie nadie podrá callar tu voz comandante Emanuel patria no esperes que yo se cante la tata hoy es el tiempo tu alma es joven bravo tu cuerpo ciudad montaña y cielo mujer y hombre dando la vida marchando hacia el futuro sociedad justa todos queremos patriota no te olvidaremos nadie sepultará tu voz comandante José Miguel nadie podrá callar tu voz comandante Emanuel jardín или vare vare en … varier na-na without na-na ma-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-ra-na-na-ra-na-ra-ra-na-ra-na-na-ra-ra-na-ra-ra-na-ra be ongar-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-ta-ra-na-ra-na de primavera, hoy hay un grito, que se levanta, trincherado en la esperanza, hasta vencer, vencer o morir, por Chile, nadie sepultará tu voz, comandante José Miguel, nadie podrá callar tu voz, comandante Manuel, nadie sepultará tu voz, comandante José Miguel, nadie podrá callar tu voz, comandante Manuel.